Después de varios días de receso, mañana el equipo negociador del gobierno regresará a La Habana para reanudar las conversaciones con la delegación de las FARC. Así lo anunció el presidente de la República, Juan Manuel Santos. El equipo negociador y yo mismo hemos dejado muy claro el tipo de acuerdo que debe salir de esa mesa de negociaciones. Estamos trabajando por un acuerdo bueno, conveniente para los colombianos. Y que nos acerque a una paz realmente estable, sostenible y duradera. Por su parte, desde La Habana, las FARC también se pronunciaron para saludar de nuevo los diálogos que se iniciarán con el ELN, lo cual afirman es un gran paso para seguirle disminuyendo espacios a los sectores que añoran la prolongación de la guerra en Colombia. En el sentido de lograr dos mesas y un solo proceso que conduzca nuestra nación a lograr por fin la paz con justicia social, democracia, soberanía, nosotros consideramos que es un paso muy importante que continúa en la dirección de ir arrinconando, de irle quitando espacios a aquellos sectores que siguen exigiendo la guerra. Santos reconoció que la negociación con las FARC está pasando por un momento complejo, algo que es natural en la etapa final de un proceso. Pero debe servir para que estemos todos fortalecidos y unidos, más que nunca. Al final de las negociaciones es cuando más unidos tenemos que estar. Y debe servir para que no perdamos de vista el rumbo, el objetivo que está cerca, porque ya lo estamos viendo. La paz y sobre todo las oportunidades que va a abrir esa paz están cerca. Por otro lado, el jefe negociador Iván Márquez manifestó su preocupación por el atentado que sufrió el pasado viernes la senadora Piedad Córdoba. El líder insurgente le exigió al gobierno tomar medidas para que el paramilitarismo no siga representando una piedra en el zapato para el proceso de paz. Así que nosotros queremos pedirle al gobierno de Colombia, Intervenga, que salga de la inacción y en esta ocasión haga algo. Porque necesitamos que se ponga en marcha, en acción, un plan para que realmente el fenómeno del paramilitarismo no se vaya a convertir en el principal obstáculo para la consolidación de la paz luego de la firma del acuerdo final. Santos le envió un mensaje a quienes insisten en oponerse a la paz. Añorar la guerra es hundirse en el doloroso pasado. Colombia tiene, tiene que creer que vivir sin guerra es posible. El presidente aseguró que hoy su equipo negociador estará reunido con los abogados que asesoran a la delegación de las FARC trabajando en temas como el fin del conflicto y la dejación de las armas.